Mujer Nena, tú y yo juntos bajo las estrellas Tomando un vaso de roño y observando tu belleza Tú conmigo, yo contigo y un tabaco encendido En silencio un momento recordando tus besos Tu mirada y la mía fuertemente pegadas Mi mano bajando por tu cabello lentamente y poco a poco Deslizándose así hasta tu cuello Y vas a ver lo bueno y sincero de este sentimiento Si, yes, my love, quédate junto a mí Eres desayal que me da la calma al ver este total Oh, sí, yes, my love, quédate junto a mí Tú eres desayal que me da la calma al ver este total Esa mirada tierna que a mí me transforma Que me provoca sin sentido besarte la boca Que si te miro tú me miras, que si digo lo prohibido En instantes solito me contradigo Hay un suspiro y su no perder la fe Decirle que la amo, eso me hizo sentirme bien Esperar la mañana recordando el ayer Anhelar ser el dueño de su cuerpo y de su piel Solo tú, 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 Miguel Es que todo me me hace bien Quisiera tu sonrisa conocer Anhelar ser el dueño de su piel Y esa vez, por primera vez confieso que me siento feliz Y por mirarte gay Yo haría lo que fuera, estarlo inalcanzable Si es por ti, lucharía contra cielo, mar y tierra Déjame agarrarte de tu mano, caminemos junto a los dos Baby, tú, eres el agua en el desierto El manantial que dirige mi sendero La luz en la noche más oscura Y curas todas mis heridas A veces pienso en ti Y me doy cuenta que tal vez si no existiera En mi planeta diera vuelta en ese encierro Que le da vida en mi universo Y me pregunto, ¿cuánto surge el beso? ¿Qué dará paso al siguiente verso? Y juntos fui yo, los dos para enfrentar Vas a una palabra para descifrar Y a tu felicidad, tu sonrisa en mi debilidad Tus ojos, claridad en esa oscuridad Oh, sí, yes, my love Quédate junto a mí Eres desayal que me da la calma El ver está total Oh, sí, yes, my love Quédate junto a mí Eres desayal que me da la calma El ver está total Y solo tú, 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 mujer Es que tu aroma me hace fiel Quisiera tu sonrisa conocer Y solo tú, 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 tú Solo tú, 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 tú Solo tú, 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 tú Solo tú